Zlatürkoglu, quien interpreta los papeles principales en la serie Manet y da vida a la serie Ser, se convierte en un tema de investigación por muchas razones. La joven actriz, que también apareció en la serie de televisión Yemin, apareció por primera vez en la serie Glamay comenzó su carrera como actriz a los 19 años. En este punto, ¿quién es Zlatürkoglu, cuántos años tiene y de dónde es? Preguntas como estas buscan respuestas. Aquí están la edad, la vida y los detalles curiosos de la joven actriz Zlatürkoglu. Zlatürkoglu se convierte en objeto de investigación con detalles como su edad y su vida. ¿Quién es Zlatürkoglu, cuántos años tiene y de dónde es? Tales preguntas se convirtieron en tema de investigación. Aquí están los detalles de la edad y la vida de Zlatürkoglu. Nacida el 18 de abril de 1999 en Esmirna, Zlatürkoglu se graduó de la escuela secundaria de Anatolia Bornova Atife Guzelkan. Zlatürkoglu comenzó a tomar lecciones de actuación sin tener una educación universitaria. La actriz entró en la actuación a los 19 años con la serie de televisión Kriyin Gane en 2018. En el 2019 dio vida al personaje de Seher en la serie de televisión Yemin. Zlatürkoglu ha desempeñado el papel principal como Seher en la serie de televisión Emanet desde 2020.